Música Continuamos amigos de EBTV Hay una serie de informaciones que yo no puedo compartir con ustedes hasta que no confirme su veracidad O por lo menos hasta que no cruce la fuente y me indiquen que van orientadas hacia la verdad Porque sería irresponsable, pero yo les invito a que ustedes chequen las cuentas Número uno, del fiscal ilegítimo venezolano Tarek William Saab De la ex fiscal Catherine Harrington Y de la nueva fiscal Bellice Pilar Loreto Dubén Quien se desempeñaba como directora de actuación procesal Que fue juramentada ayer por la pandilla nacional constituyente Esta que preside Diosdado Cabello Entonces nombraron un nuevo contralor Elvis Amoroso Hombre muy cercano a Cilia Flores Del guiso pues, tipo del guiso, es el que va a controlar Elvis Amoroso Es amoroso pero a los cobres Y en cuanto a Catherine Harrington Esta no sé si son sus cuentas Pero yo les invito a que la busquen En las redes sociales, en Twitter Porque aquí hay unas aseveraciones que yo no me atrevo a repetir Pero que habría que confirmar si es la cuenta de ella Porque es un escándalo realmente asqueroso El tema de la sustitución de Catherine Harrington Catherine Harrington ha cometido una cantidad de desatinos Por decirlo menos Pero es absolutamente asqueroso el intercambio de tweets Entre una cosa y otra Y el nombramiento de la nueva fiscal Y de la Y de la De la nueva fiscal y del nuevo contralor A través de la pandilla nacional constituyente Dijimos que íbamos a darle una vuelta A Venezuela Un poco para saber Cómo está la situación de las lluvias En algunas entidades del país De inmediato nos vamos A el estado Lara En Barquisimeto Está nuestro corresponsal en la zona Ramón Vélez Buenos días Ramón Hola, buenos días Carlos Para ti y a las personas que ha estado Sintonizan tu programa El recorrido Iniciamos pues acá en la región Contándote Y además comentándoles Que acá se Ha confirmado El deceso de una persona Esto luego de las fuertes precipitaciones Que han caído en la región En las últimas 72 horas En este caso Se trata de un joven De apenas 19 años José Luis Leal Te escuchamos perfectamente Ramón Sí El joven quedó identificado Como José Luis Leal De 19 años de edad Él se había regresado A una comunidad En la población de Carora Esto está ubicado En un municipio De la entidad Se había regresado A su vivienda Para poder recuperar El aire acondicionado Que estaba en su vivienda Y al momento De bajar el breaker Recibió una descarga Eléctrica Días anteriores Nos informaron Hace pocos minutos Funcionarios De protección civil Que en el lugar En el que habitaba El joven Habían logrado Rescatar Algunas Pertenencias Algunos enseres Que lograron sacar De la residencia Sin embargo Él se regresó Por su cuenta propia Según lo que nos cuentan Los funcionarios Para poder buscar El aire acondicionado Y esto le ocasionó Pues la muerte Quedó electrocutado Al recibir una descarga Eléctrica En esta población Se desconoce El número De familias afectadas Ya que Autoridades Del gobierno Regional No han ofrecido Las cifras Solamente el día de ayer La gobernadora Oficialista De la entidad Carmen Meléndez Indicaba que 390 viviendas Estaban en estado crítico Mas no confirmó Cifras de cuántas Personas están Dagnificadas Cuántas están Afectadas No dio cifras En materia de salud Específicamente Cuáles son los planes Que ellos están Aplicando allí A los afectados Esto para evitar El brote De enfermedades Y aquí en la región El día de hoy Se espera pronunciamiento Por parte De las autoridades Para dar detalles Específicamente En la población De Buenavista En Barquisimeto En donde 3 quebradas Se desbordaron Y que este video Pues lo pudieron ver Ayer A través De nuestra cuenta En Instagram Arroba EBTV Miami En donde Se publicó Cómo quedaron Las calles De esta población Tras las fuertes Precipitaciones El día de hoy En este punto Hay maquinarias Pues removiendo Los escombros Y para dar acceso A las personas Que quedaron Incomunicadas Para que puedan Volver A la ciudad De Barquisimeto Allí hay personas Que tienen Más de 3 días Esperando Pues la ayuda Gubernamental Y pues llegó El día de hoy En horas de la madrugada Carlos Si Ramón Gracias por el reporte Estaremos pendientes Estábamos viendo El reporte Meteorológico El pronóstico Para el día de hoy ¿Cómo amaneció? ¿Está lloviendo ahorita En Barquisimeto? ¿Aló? Ah caramba Perdimos ya comunicación Ajá Te preguntaba ¿Está lloviendo ahorita? Porque estábamos viendo El reporte Del pronóstico Meteorológico Y se espera que En la zona occidental Caigan algunas lluvias Entre hoy Y el día viernes Ahora no está lloviendo Sí Carlos Fíjate Por lo menos El día de ayer En Barquisimeto Durante todo el día Estuvo soleado Pero sin embargo En horas de la noche En algunas zonas Se reportaron lluvias En otros lugares Lloviznas Y el día de hoy Amaneció nuevamente Soleado Y pero sin embargo En algunas zonas Se ve pues un poco nublado Entonces no No descartamos Que hayan precipitaciones El día de hoy En la población De Carora Municipio Torres de la Entidad Según los datos Que manejamos Con protección civil En la zona Allí sí está lloviendo Y los niveles del agua Se mantienen Según lo que nos han dicho Y es a un metro de altura Bien Muchísimas gracias Ramón Estaremos bien pendientes Y en contacto contigo Amigos Nuestro reportero En el estado Lara En la zona centro-occidental De Venezuela Ramón Vélich Ahora con quién nos vamos Yandy Ya tenemos a otro De nuestros corresponsales En línea Vamos a revisar El nuevo general Mientras entramos En contacto Con otros De nuestros corresponsales Como les hemos prometido Vamos a dar una vuelta Por Venezuela Para ver cómo está La situación Como consecuencia De las lluvias Eso fue lo que Dijimos este lunes Cuando se inició Esta emergencia Y nos comprometimos Con ustedes A mantenerlos informados En el nuevo general Arriba En el cintillo Dice Maduro es hoy en día El nuevo Pablo Escobar Esto lo dijo El expresidente colombiano Andrés Pastrana Con quien tuvimos Este martes La posibilidad De conversar Ayer En este Diálogo presidencial Del Miami Day College Y del grupo IDEA Estuvimos conversando Con el presidente Pastrana Y bueno Esto formó parte De su disertación De su exposición En el tercer diálogo Presidencial Como todos sabemos El presidente Pastrana Ha estado investigando Desde que comenzaron Las primeras denuncias El origen Del nacimiento De Nicolás Maduro Y ha concluido En que Nicolás Maduro Es su paisano Y con esta aseveración De que hoy en día Maduro es el nuevo Pablo Escobar Pues obviamente Convierte A esta información En titular De primera plana Del nuevo Herald El gobierno de Venezuela No es una dictadura Tradicional Es una narcodictadura Que se ha apoderado De un país Ahí lo tienen En pantalla De BTV Aseveraciones Del expresidente Colombiano Y amigo De esta casa El doctor Andrés Pastrana Arango Revisamos más abajo Cientos de hacinados En establos Caravana de inmigrantes Hacia la frontera Ahí tenemos Lo que hemos venido Diciéndoles Es la noticia Que ahora Todos los medios Nacionales Internacionales E incluso De Venezuela Están tratando Porque tiene Su trasfondo Político Es una Idea Que nació En Cuba Que financia Nicolás Maduro Y que puso en práctica Mel Zelaya Y que pone en peligro La vida De miles De personas Que creen Que tienen que ser Recibidas Por los Estados Unidos Y que además Les ofrecieron Que iban a darle Una visa humanitaria Y entrada Al territorio De los Estados Unidos Después tenemos Que se inician Las obras De recuperación Ahí tenemos Que está La bahía De Biscayne En pantalla De EBTB A través del Nuevo Herald Vamos rápidamente A regresar a Venezuela Porque ya está listo Nuestro corresponsal En la zona oriental En el estado Anzuategui Jesús Albino Quien nos trae Un reporte De la situación actual Como consecuencia De los aguaceros Que han caído En el país Jesús Muy buenos días Gracias Carlos Buenos días Bueno efectivamente En el oriente De Venezuela Las lluvias Han causado Afectaciones Sobre todo En algunas vías De comunicación En el estado Monarga Más de 40 familias Resultaron afectadas Por inundaciones Todas estas situaciones Producto De el incremento Del caudal De ríos y quebradas Los cuales se desbordaron En algunas zonas Esto por la falta De mantenimiento De estos canales Situación que se venía Advirtiendo Desde hace meses Pero que se ha hecho Caso omiso Sobre todo Por parte De las alcaldías Y de los entes Encargados De realizar La limpieza De estos Causes de ríos Y quebradas Lo cual Produce Que al momento De registrar Estos aguaceros Se saturen Y el agua Se desborde Ingresando A las diferentes Residencias También Algunas situaciones Puntuales Que se registraron En la roncal 9 Específicamente En las fronteras Del estado Miranda Y Anzuategui Respecto A algunas Quebradas Que superaron Su caudal Y durante Algunos momentos Estuvieron Atravesando Esta carretera Nacional La vía Más importante De comunicación Entre el centro Del país Y el oriente De Venezuela Carlos Si Jesús Te hago la misma Pregunta Que le hice Hace unos minutos A nuestro colega Ramón Vélez Se espera Que para el día De hoy Se registren Nuevos aguaceros Porque estábamos Leyendo el pronóstico Meteorológico Y se dice Que toda la costa Centro norte Del país La zona costera Va a registrar Nuevos aguaceros Para el día de hoy ¿Cuál es la situación A esta hora De la mañana En Anzuategui Y en algunas zonas Del oriente Venezolano? Bueno Pudimos conversar Con el director Regional de protección Civil Anzuategui Él también es Director de los bomberos Y autoridad única De prevención Y riesgo Nos comentaba Que si se van a registrar Nuevas lluvias Pero que Pues iban A ir disminuyendo La intensidad De estas lluvias Y que van a ser Más dispersas O se van a ser En puntos aislados Esto debido A que la onda Tropical Se ha desplazado Más hacia El occidente De Venezuela Pero que ya Se estaría formando Un nuevo Fenómeno Natural Que podría Estar arribando En las próximas Horas al país Bien Las previsiones Según lo que dicen Los trabajadores Y las autoridades De protección Civil Las previsiones A la hora De que haya que Tomar Decisión De desalojar De evacuar Algunas zonas De riesgo Según tu apreciación Según tu apreciación Y según lo que dicen Las autoridades Bueno Durante El día De ayer Se registró Una situación Con un río En la zona De Puerto la Cruz Hubo un desbordamiento Pero gracias A la rápida acción De protección Civil Que mantiene Un monitoreo Permanente Desde hace Algunas semanas Pues esto No llegó a mayores Solo algunas viviendas Resultaron Anegadas Pero Pues Ellos señalan Que han ido Preparando a las personas Y que muchas de las personas Están preparadas Para esto Porque lamentablemente Tuvieron que construir Sus viviendas Sus residencias Cerca del cauce De ríos y quebradas Y estas personas No han sido beneficiadas Con Con estos planes De vivienda De Que se aplican En Venezuela Y siguen viviendo En situaciones de riesgo Solo en el estado Anzuategui Hay 253 Zonas De riesgo Por lluvia Son zonas De riesgo Por inundación Zonas de riesgo Por deslave Zonas de riesgo Por estar En el margen O en el cauce De ríos y quebradas Y todas estas familias Viven en estos lugares Siempre A expensas De cualquier situación Al momento de registrarse Las lluvias Bien Muchas gracias Jesús Por el reporte Estaremos bien pendientes Durante el desarrollo Del día Y cualquier eventualidad Haremos un nuevo contacto Contigo amigos Es Jesús Albino Nuestro corresponsal En la zona oriental De Venezuela Está en el estado Anzuategui Ya han ustedes escuchado Cuál ha sido la situación En las últimas horas Las zonas de riesgo Y el tema De la preparación O no Que puedan tener Las autoridades locales Y las autoridades nacionales En materia de protección civil Y manejo De emergencia Estamos tratando De establecer contacto En los próximos minutos Con el estado Zulia Que a la sazón Encima de toda esta Situación Bueno ya sabemos La grave situación De fluido eléctrico De servicio eléctrico Que vive esa zona De Venezuela Casi todo el país Está en esa situación Pero se siente Con mucho más Acento Con mucho más gravedad En la zona occidental De Venezuela Específicamente En el estado Zulia Me indican Si tengo a Madeline Palmar Con nosotros Para poder llevarles Entonces a ustedes Un reporte en directo De cuál es la situación Estábamos revisando En el pronóstico Meteorológico Que la zona Del Zulia Espera Para las próximas 24, 36 horas Más agua cero Y en Caracas Se dice que lloverá El día de hoy El jueves Y el viernes Lo que podría generar Pues Más catástrofe De la que ya hemos visto Por cierto Que ya está En nuestros estudios El alcalde David Smolanski Él es alcalde Del municipio Del Altillo Perseguido por el régimen Además es comisionado Del doctor Luis Almagro De la Organización De Estados Americanos Para atender Los asuntos De la migración Venezolana Y vamos a conversar Con él sobre otros temas Pero vamos a tocar También Él conoce muy bien El tema De cómo se manejan Las emergencias En Caracas Ha sido alcalde Ha sido dirigente político En la ciudad capital Y sabe muy bien Lo que significa El manejo de la lluvia En la capital de Venezuela Hacemos pausa Enseguida estamos De vuelta con ustedes Esta es la mañana Más informativa De la televisión La mañana de EVTV Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!